Hola que tal mi compa cordonista, en este video aprenderás el tema enloquecido del grupo arriesgado está tocado en un acordeón de fa en tono de fa, comenzamos vamos a comenzar aquí en octavo de do posteriormente vamos a mantener sostenido este botón mi compa cordonista muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video si este tutorial te ha funcionado te invito a que te suscribas, da click aquí y también te invito a que continúes viendo más tutoriales en el acordeón de fa, da click aquí